Split by operations o CRUD. Esta es muy famosa. CRUD significa, es un término muy, muy conocido en el software development y significa crear, leer, update o delete, ¿no? Que básicamente en español es como agregar, borrar o modificar, ¿no? Es muy conocido. Entonces, y aquí está otro, ¿no? El crear, leer, actualizar o borrar. Son cuatro. Entonces, pues básicamente cualquier funcionalidad que tengas la puedes romper en esta, que tenga que ver con una base de datos, por supuesto la tienes que ver con, la tienes, la puedes dividir en eso, ¿no? Que simplemente al principio crees la funcionalidad para crear, luego crees otra historia para leer, otra historia para actualizar y otra historia para borrar, ¿no? The business analyst, el analista del negocio básicamente identifica todos los elementos de datos procesados por el sistema y hace un use case para cada una de este CRUD, ¿no? Si te fijas, aquí está la historia, ¿no? Como un owner del restaurante, quiero poder hacer management de mi restaurante para que la gente pueda hacer órdenes del restaurante, ¿no? Entonces, como el owner, quiero crear un perfil del restaurante, quiero poder modificar el perfil del restaurante, quiero poder ver el perfil y quiero poder borrar el perfil, ¿no? O sea, está simple, ¿no? Se dividen estas en CRUD, ¿va? Vale. Que son operaciones al final, ¿no? Le llaman operaciones CRUD, ¿sale? Ok. ¡Gracias!